¡Aquí no vuelva a ti, guarde la palabra en ti! ¡Que no vuelva a ti, guarde la palabra en ti! ¡Que no vuelva a ti! ¡Que no vuelva a ti, guarde la palabra en ti! ¡Que no vuelva a ti, guarde la palabra en ti! ¡Que no vuelva a ti, guarde la palabra en ti! ¡Explicé! ¡Aquí no vuelva a ti, guarde la palabra en ti! ¡Que no vuelva a ti, guarde la palabra en ti! y ah y ah 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 ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Jueva!